No dejes nunca que el miedo se interponga en tu camino Sigue adelante mi amigo a tu meta, a tu destino Hazle frente a la inclemencia, que se que se presente en el tiempo Acuérdate que en tu lucha, no caben los contratiempos Por eso no te detengas, que la suerte está contigo Recuerda de los cobardes, nadie nada bueno ha escrito Por eso no te detengas, que la suerte está contigo Recuerda de los cobardes, nadie nada bueno ha escrito Que el miedo no te detenga, sigue adelante mi amigo No lo pienses ni dos veces, sigue, sigue tu camino Que el miedo no te detenga, sigue adelante mi amigo Que el miedo no te detenga, sigue adelante mi amigo Que el miedo no te detenga, sigue adelante mi amigo No lo pienses ni dos veces, sigue, sigue tu camino Que el miedo no te detenga, sigue adelante mi amigo No lo pienses ni dos veces, sigue adelante mi amigo Que el miedo no te detenga, sigue adelante mi amigo Gracias por ver el video.